Durante la semana se conoció que el alcalde Juan Diego Zuluaga envió a vacaciones oficiosas a la gerente del hospital del municipio, Leidy Salazar, quien a su vez denunció irregularidades en el acto. Precisamente esta semana la gerente estuvo en entrevista con SonSón TV Noticias, donde contó los pormenores de dicha situación. Estamos en SonSón TV Noticias. Durante esta semana se dio a conocer sorpresivamente una noticia donde el señor alcalde Juan Diego Zuluaga, quien también preside la junta directiva del hospital del municipio, el hospital San Juan de Dios, envió a vacaciones oficiosas a la gerente Leidy Joana Salazar Morales. Digamos que hay muchas preguntas en torno a esta decisión del señor alcalde y por ello hemos invitado a que muy amablemente nos aceptó estar acá en SonSón TV Noticias, la gerente del hospital de SonSón, Leidy Joana Salazar Morales, a quien le damos la bienvenida a SonSón TV Noticias. Gracias por aceptar la invitación y quizás resolver algunas de esas inquietudes. Claro que sí, John Dairon. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por abrirnos estos espacios. Y pues bueno, aquí venimos a contar parte de las situaciones que ocurrieron, que han ocurrido y que están ocurriendo en este momento también con el hospital. Bueno, yo creo que primero que todo es bueno dar un contexto del significado del tema de vacaciones oficiosas, que pensamos que es un término negativo y que quizás pueda tener implicaciones legales para la gerente del hospital. Leidy Joana, quien nos acompaña acá, no. Vacaciones oficiosas quiere decir que el jefe de uno decide mandarlo a uno a vacaciones sin consultarlo a uno o sin esa persona requerirlas. En este caso, pues el señor alcalde decide enviar a vacaciones a la doctora Leidy Joana Salazar. Quisiéramos primero saber cómo fue que se le comunicó la determinación de enviar las vacaciones oficiosas por parte del señor alcalde. ¿Cómo fue que usted se entera? John Dairon, sí. El día sábado en la mañana, al revisar mis correos, me encontré la notificación del señor alcalde, un acto administrativo donde me mandaba de manera oficiosa a vacaciones, dos periodos de vacaciones que tengo acumulados. Efectivamente, pues todos los funcionarios tenemos derecho al debido descanso. Y digamos que el hecho de mandar oficiosamente vacaciones está normatizado, pues, y puede ser perfectamente viable dentro de las entidades. Tener en cuenta que el señor alcalde es mi nominador, sin embargo, no es el nominador del hospital, porque por eso el hospital tiene autonomía administrativa y tiene representación legal, ¿cierto? Esa notificación que me llegó es un acto administrativo que el señor alcalde firma como presidente de la junta directiva y llegó a mi correo el día viernes en la noche, a las 7.46 pm de la noche, o sea, a menos de cinco horas de cobrar ejecutoria, ¿cierto? Entonces, digamos que si nos vamos al derecho o nos vamos a la norma, hay unos tiempos en los que se deben notificar estos actos administrativos. Digamos, mandar a vacaciones oficiosamente no se realiza de un día para otro. Dentro de ese acto administrativo hay unos recursos de ley que el mismo alcalde me concedió, recurso de reposición y de apelación, me concedió 10 días hábiles e informa dentro de uno de sus artículos que no cobraría ejecutoria hasta dar respuesta a los recursos. ¿Cuántos días ahí tiene para los recursos? Me dio 10 días siguientes, los 10 días siguientes para esos recursos. En horas de la tarde yo le notifiqué al señor alcalde vía correo electrónico que iba a hacer uso de dichos recursos y que, por lo tanto, yo seguía siendo la gerente. Pero luego me enteré, pues, por medios que él ya había nombrado una gerente encargada y además, pues, a través de medios de la alcaldía y de él, motivó, digamos, esa sacada de oficios a vacaciones. La motivación no está dentro del acto administrativo, pero él refiere que tiene dudas sobre el manejo administrativo del hospital y yo me pregunto cuáles son las dudas del manejo administrativo, porque hasta el momento yo no he recibido ninguna notificación de ningún ente de control ni ninguna entidad encargada de investigar sobre que se haya radicado o se haya iniciado una indagación preliminar o una investigación contra el hospital. En realidad, digamos que el alcalde menciona dudas administrativas, pero no conozco cuáles son esas dudas a las que él se refiere. El hospital ha tenido muy buen manejo administrativo y financiero en los casi cuatro años que llevo de gestión. Hemos recibido entes de control, hemos recibido a la Contraloría. Yo creo que es la primera vez que el hospital obtiene una calificación de 100 sobre 100 en una visita de auditoría de Contraloría. Hemos tenido reconocimientos en experiencias exitosas de la seccional de salud. Tenemos un superávit financiero. El año pasado quedamos catalogados como entidad sin riesgo financiero. Algo que también muy pocos hospitales lo tuvieron. Entonces, yo creo que generar dudas a la comunidad es un tema muy delicado. Cuando no se tiene el soporte o no se conoce de fondo, el alcalde en ningún momento se me ha acercado a decir venga, tengo estas dudas de la administración. No lo tengo. No tengo ningún requerimiento de la alcaldía ni como presidente de la junta directiva. Entonces, esa motivación que él hace me genera también como cierta curiosidad porque se ve como una imperiosa necesidad y un afán por sacarme de manera oficiosa a vacaciones. Es cierto, porque no se están respetando los tiempos, no se están respetando los recursos que él mismo me dio. Ya ha tenido la oportunidad de reunirse con el alcalde este año, hablo desde que se posesionó. Y como cabeza de la junta directiva ya han tenido reunión. Bueno, la junta directiva, el acto administrativo con el que él me ofició en las vacaciones refiere a una junta directiva extraordinaria el día viernes a las 5 y 30 de la tarde. De esa junta directiva no tuve conocimiento. O sea, no asistió. No asistí a esa junta directiva. Pues en realidad yo hago parte de la junta directiva, pero como secretaria. O sea, tengo voz, pero no voto. Pero soy la secretaria de la junta directiva. Y en ningún momento, pues, el alcalde me convocó o me pidió hacer la convocatoria. No conozco el orden del día. No conozco el tema a tratar en esa junta directiva. Yo ya hice la solicitud al señor alcalde, pues, por derecho de petición de tener acceso a esta información, porque no la conozco en este momento. Adicionalmente, el día sábado, desde la administración del hospital, se convocó nuevamente a una junta extraordinaria el día lunes a las 7 de la mañana en el despacho del señor alcalde. Yo acudí al despacho del señor alcalde, porque, como te cuento, pues, legalmente yo sigo siendo la gerente y debo asistir a las juntas directivas, digamos, por derecho propio. Pero el señor alcalde se negó, digamos, a reconocer mi asistencia y a reconocer los derechos que, repito, tengo por normatividad y no pude estar presente en esa junta directiva. Me retiró de su despacho. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hablar con el señor alcalde desde el primero de enero, que oficialmente ejerce como mandatario del municipio, hasta antes de tomar esa decisión? ¿Tuvo la oportunidad de hablar con él y hablar sobre el estado del hospital y cómo fue esas conversaciones? Sí, en varias ocasiones me reuní con él, aunque no hablar temas muy detallados del hospital, el alcalde en este momento no ha revisado a detalle, por ejemplo, el informe financiero o el informe de gestión. Este informe se iba a presentar en una junta ordinaria que sí se había convocado con tiempo para el día martes, la cual fue cancelada y se cambió por la extraordinaria del día lunes. No hemos podido sentarnos para que él conozca detalladamente la viabilidad financiera del hospital, la viabilidad administrativa, a excepción del informe en Palme que se nos pidió en diciembre, que fue también muy detallado. Pero en ningún momento hemos podido sentarnos a mirar el detalle del funcionamiento del hospital. Tocamos algunos temas, algunos temas que tenían que ver con contratación, pero básicamente eso, temas de contratación. En el acto administrativo me dice usted que no están las razones explícitas o no se dice por qué decidió el señor alcalde mandar las vacaciones. ¿Cuáles serían entonces o cuál considera usted que son esas razones por las cuales el alcalde la mandó a vacaciones oficiosas? Bueno, pues en realidad sí es un derecho que tengo adquirido el poder salir a vacaciones. Él refiere esas dudas administrativas. Si tú me preguntas como que qué pienso yo de dudas administrativas, en realidad no tendría una razón. Pero podría ser, podría ser que en temas de contratación de personal, el señor alcalde no estaba de acuerdo con algunas contrataciones que se iban a realizar. No estaba de acuerdo con los salarios estipulados para contratar personal en el hospital. Y no estaba de acuerdo con algunos tiempos en esos contratos. Aquí hay que aclarar dos cosas. El personal está vinculado a la institución de dos maneras. Una es el contrato laboral que se rige por un régimen privado, ¿cierto? Y el gerente tiene la potestad, digamos, de determinar cuáles van a ser esas condiciones y cuál va a ser la remuneración, los tiempos y demás. El otro tipo de contratación son los de planta o los de carrera administrativa, que se incluyen los trabajadores oficiales, que sobre este personal tiene injerencia la junta directiva. O sea, sobre los incrementos hay que esperar el decreto nacional de incrementos. Eso va a la comisión nacional, ¿cierto? Va por función pública. Entonces, hay esos dos tipos de modalidades. Tenemos esa modalidad mixta. Sobre lo que el alcalde de pronto en su momento me refirió que no estaba de acuerdo, era sobre los contratos laborales y sobre los salarios que se les colocaron a los funcionarios. Porque el vía telefónica me solicitó devolver toda la contratación y dejar todos los contratistas con salarios del año pasado. Situación a la que no accedí porque los contratos ya estaban definidos y las escalas salariales ya estaban definidas. El personal, mucho personal ingresó el primero de enero porque somos una entidad que tiene servicio continuo. No podemos parar el servicio y menos por temas de contratación. Entonces, gran parte del personal inició el primero, el cuatro o el nueve de enero, pero ya tenían claras, digamos, esas condiciones con las que iban a ingresar. Si vamos un poquito más como al fondo de que, bueno, entonces, ¿cuáles fueron esos salarios que estipulamos? Yo te voy a contar más o menos cuáles son las escalas salariales que tienen en este momento los contratistas. Un técnico se gana entre un millón seiscientos cincuenta y un millón ochocientos mil pesos. Son trescientos, cuatrocientos mil pesos por encima del salario mínimo de lo que quedó. No llega a ser ni siquiera un salario mínimo y medio. Un tecnólogo se gana entre dos millones cien y dos millones cuatrocientos mil pesos. Un profesional se gana tres millones seiscientos mil pesos. Un coordinador cuatro millones cien mil pesos y un médico se está ganando cinco millones ochocientos. Estas escalas salariales tienen un estudio de viabilidad financiera que el hospital pagó el año pasado con una entidad externa. La viabilidad financiera incluso da escalas salariales muy por encima de estas que te estoy contando. Ningún contratista gana por encima de lo que gana un empleado de planta en condiciones similares. Ninguno. De hecho hay diferencias salariales de casi quinientos mil pesos o más. Si nos vamos, digamos, a hacer el análisis de mercado, pues en realidad no estamos exagerando. O sea, estamos dentro de lo que el mercado ofrece. Incluso a veces nos cuesta traernos profesionales porque dicen, no, sobre ese salario no me da porque en Medellín me pagan más. Y yo creo que los funcionarios pues se merecen por lo menos tener un buen contrato, cierto, estable, una buena remuneración. Y en su momento no accedí a devolver esa contratación porque además la representante legal soy yo y quien responde jurídicamente soy yo. Aunque el señor alcalde me dijo, no, écheme la culpa a mí, pero en realidad quien responde jurídicamente en ese tema pues soy yo como representante legal. Entonces, podría ser, podría ser, pues, de pronto, alguno de los, digamos, de los desacuerdos que tuvo el señor alcalde conmigo en que él pretendía que yo contratara con salarios del año pasado. Y en realidad yo conozco bien financieramente el hospital y no lo estoy arriesgando financieramente por tener estas escalas salariales. ¿A cuántas personas había usted ya contratado y qué tipo de cargos son los que ocupaban estas personas? Es decir, como lo dice usted, el hospital, y eso lo tenemos muy presente, de que el hospital nunca puede cerrar las puertas, ni el de Sonson, ni el de ningún pueblo. ¿Qué tipo de personas eran las que ya se habían contratado? Yo, Andairo, prácticamente todas. Yo firmé todos los contratos laborales. Desde Talento Humano estaban en el proceso de recoger las firmas de los funcionarios. Tengo entendido que pronto algunos no habían firmado, pero yo dejé absolutamente todos los contratos firmados. Y desde Talento Humano realizaron las afiliaciones pertinentes al sistema de seguridad social. ¿Cuánto tiempo estará usted en vacaciones oficiosas? ¿Los días exactos? Porque tenemos presente que usted está hasta el último día de marzo como gerente. Sí. ¿Es un periodo? El acto administrativo dice que es hasta el 16 de febrero. 16 de febrero. Vienen a ser 30 días de vacaciones. En este momento, y teniendo presente lo que usted me ha hablado de ese tema de contratación, ¿usted nos puede asegurar de que el hospital financieramente está estable y es viable para el municipio? Yondairon, sí. El hospital tiene en CDTs más de 5 mil millones de pesos. Eso corresponde a más de la tercera parte del presupuesto anual del hospital. Uno, eso. Dos, el incremento de las tecnologías en salud es muy similar, o sea, el incremento que vamos a tener en las cápitas es muy similar al promedio total de las, digamos, de ese incremento, de ese ajuste salarial realizado. Tres, tenemos viabilidad financiera sobre los incrementos salariales, es decir, que tenemos ese soporte y ese estudio que ni siquiera lo hace el mismo hospital, sino que fue un ente externo, una entidad externa que lo hace. Y cuatro, yo creo que el año pasado contamos el tema de que el hospital quedó sin riesgo financiero. Y con eso, de alguna manera, hemos demostrado la buena gestión administrativa y financiera que hemos tenido en el hospital. Hemos tenido muy buena gestión de cartera, hemos tenido buena contratación, hemos ampliado nuestro portafolio de servicios. Entonces, eso de alguna manera también nos ha garantizado poder tener esa sostenibilidad. Entonces, de garantizarlo, sí, Yondairon, sí lo puedo garantizar. Esta situación que usted está viviendo en este momento y por lo cual posiblemente nos dice usted qué sería el tema de las vacaciones oficiosas, ¿le había sucedido con el alcalde anterior? Pues usted tiene la, o tuvo la particularidad de que tuvo relación con el alcalde anterior, pues en el periodo que Edwin Montestuvo y ahora le corresponde con esto. ¿Alguna vez le pasó algo similar en el caso hipotético de que sea por este tema? Yondairon, no. Con el alcalde anterior, yo había solicitado, pues ya había sacado un periodo de vacaciones, el que cumplí para el año 2021. De hecho, lo saqué por días. Esa solicitud se hizo a la junta directiva y la junta directiva me lo aprobó de esa manera sin ningún problema, precisamente pensando en no generar traumatismos, porque es que cuando se va a sacar una persona del nivel directivo, es muy importante planificar, bueno, a quién le va a entregar, cómo le va a entregar, cómo hacemos para no afectar administrativamente el hospital, porque en este momento, de alguna manera, se está arriesgando, se está generando un riesgo administrativo en el hospital. Tanto es así que por primera vez, en mi periodo gerencial, por primera vez no se ha podido pagar la quincena de los funcionarios y no se ha podido pagar Yondairon porque yo no he ingresado a la oficina donde tengo los tokens de los bancos, los sellos para los cheques, digamos toda la información del hospital, no he ingresado todavía a la oficina y entonces no se han podido generar pagos, no se ha podido generar ni pagos a proveedores ni pagos al personal. Y es la primera vez, Yondairon, en mi periodo gerencial, que ocurre esta situación que no hemos podido en este momento, digamos, garantizar esos derechos laborales que tienen los funcionarios. Y en el tema de que el alcalde quizás se le haya intrometido, por así decirlo, en el tema de la contratación con el anterior paso. Bueno, normalmente nosotros tratamos de llevar una buena relación y digamos, a veces pedimos sugerencias sobre ciertos cargos, pero digamos que el hospital por su autonomía administrativa y financiera y por ser un ente descentralizado, no depende de la alcaldía municipal como tal. O sea, el alcalde tiene que ver con el hospital por ser el presidente de la junta directiva del hospital, pero el hospital tiene una representación legal totalmente independiente a la de la alcaldía municipal. Por supuesto, el alcalde municipal es el nominador y es el máximo mandatario y la máxima autoridad del municipio como territorio, pero el hospital es entidad descentralizada con autonomía administrativa y financiera y digamos que tenemos esa posibilidad de manejarlo autónomamente. Entonces, yo en realidad no tuve inconvenientes con el alcalde anterior en este tema de contratación, pues no de esta manera. También nos enteramos por redes sociales del señor alcalde que él nombró como gerente encargada la doctora Jessica Duque. Ella podría en este momento realizar todos los movimientos financieros, el pago de la nómina que no se ha realizado y otro tipo de circunstancias, teniendo presente que usted está haciendo uso de ese tema de la apelación a las vacaciones oficiosas. John Dairon, vea, esto es un tema ya del derecho, ¿cierto? Esto del derecho como tal, es un tema que manejan propiamente los abogados. Sin embargo, pues sin conocer mucho de derecho, el acto administrativo es muy claro, o sea, dice no cobra ejecutoria hasta que no se resuelvan los recursos. Claro. Y yo sigo siendo en este momento la gerente, o sea que básicamente en este momento somos dos gerentes, pero somos dos gerentes que de alguna manera, digamos, no podemos manejar el hospital de la misma manera, ¿sí? Dos gerentes no gerencian una entidad. Entonces, para por ejemplo hacer pagos de nóminas o hacer representación legal, pues hay que tener un certificado de representación legal que emite la Secretaría de Salud. Esa representación legal va acompañada del decreto de nombramiento, de la posesión, eso acompañado de un trámite interno al interior de la institución, pues que no sé en qué momento se agotó o en qué tiempos, porque como fue tan rápido el tema, pues en realidad no conozco cómo se realizó, pero en este momento yo sigo siendo la gerente del hospital. ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con los demás miembros de la Junta Directiva? Hablo del secretario de Salud, John Javier Marín, de la subdirectora administrativa y financiera del hospital, me imagino que hay una nueva en este momento, porque la anterior ya pasó a ser parte de la Secretaría de Hacienda, igualmente hay una persona representante de la comunidad, o tampoco ha tenido la posibilidad de hablar con ellos. Y la directora científica del hospital también. Sí, John Dairon no. Bueno, digamos que me presenté el día lunes, ellos estaban en el despacho del alcalde, precisamente para realizar la Junta Directiva que citaron, extraordinaria, pero solamente hablé con el alcalde municipal, en esa ocasión hablé solo con él. Doctora, le quería preguntar si usted tiene intenciones de repetir o ser reelegida como gerente del hospital, porque estaría en su derecho y lo podría hacer tranquilamente para los próximos cuatro años. John Dairon, eso es un proceso, de hecho ya salieron circulares del ministerio, es un proceso que igual va en cabeza del alcalde municipal. Entonces, digamos que es un tema que respeto muchísimo, o sea, las decisiones de pronto de querer cambiar o de querer modificar o la imagen del hospital, que en algún momento el señor alcalde me lo comentó, me dijo, yo quiero cambiar la imagen del hospital y entonces necesito que, ¿cierto?, que vayas como terminando, pero igual yo le dije, claro que sí, yo tengo derecho a entregar mi plan de gestión, que además creo que tenemos mucho que mostrar, entregar bien el hospital, ¿cierto?, entregar el informe detallado y que la comunidad lo conozca de cómo estamos entregando la entidad pública, porque esa es una entidad de los sonzoneños, esa es una entidad de que los sonzoneños tienen derecho a saber en qué condiciones se entrega, en qué condiciones está, y en realidad, pues, digamos, gran parte de los insumos de esa gestión gerencial, yo ya los estaba recopilando en mi oficina, pero como te digo, no he ingresado a la oficina hasta el momento, entonces, de alguna manera, digamos que también tenemos frenado el tema de poder elaborar ese plan de gestión. ¿No tenía intenciones, según lo que entiendo que usted me había manifestado en ese momento? Respeto, respeto mucho las decisiones que se quieran tomar desde la administración, es eso. Usted ahora me dijo que, pues, ha decidido tomar, o ha decidido apelar, pues, a ese tema de las decisiones del alcalde, quizás ha ido usted a alguna entidad para apoyarse en ellas, ha estado, usted, procuraduría, personería municipal, alguna de estas entidades. Yo, en Dairon, sí. Digamos que dentro del proceso que se realizó de sacarme vacaciones oficiosas, hay muchas irregularidades. Ya todos los entes de control encargados están enterados del tema para que ya cada quien tome sus medidas y estaremos esperando, pues, como respuesta de ellos. Pero ya enteré, manifesté, pues, a cada uno de los entes de control. Adicional, pues, a eso, si quiero hacer una denuncia pública, John Dairon. El día sábado, en horas de la mañana, de manera arbitraria y sin autorización, funcionarios de la alcaldía municipal, con funcionarios del hospital, ingresaron a mi oficina de gerencia, solicitando copia de una llave que tenía en una de las oficinas alternas del hospital, ingresaron no sé bajo qué intencionalidad, porque en ningún momento lo hicieron en presencia de un ente de vigilancia, de personería o de control interno, lo hicieron solos. Y algo adicional, John Dairon, la persona que abrió la puerta de gerencia ni siquiera fue la gerente encargada, ni siquiera fue el secretario de salud, ni siquiera fue un ente de vigilancia, fue una funcionaria de la alcaldía municipal, que no tiene nada que ver con el hospital. Precisamente por eso, no he ingresado a la oficina y estoy esperando, solicité el acompañamiento del Ministerio Público para poder ingresar a la oficina, porque fue arbitrariamente y legítimamente que ingresaron a la oficina de gerencia. Como te contaba ahora, pues en la oficina de gerencia reposa mucha información, información física, información digital, tenemos peras con copias de seguridad, memorias USB, agendas, tenemos token bancarios, sellos de bancos, o sea, tenemos información y, digamos, recursos, bienes muy delicados, información muy delicada. Y precisamente me he abstenido de ingresar a la oficina sola porque voy a esperar el acompañamiento del Ministerio Público, porque definitivamente es una arbitrariedad la que se tomó de ingresar de esta manera, sin ni siquiera solicitarme, bueno, venga entregue o esté por lo menos presente en cómo vamos a ingresar a la oficina y qué es lo que usted nos va a dejar. Posteriormente, el día de ayer, antier, recibí un oficio de la gerente encargada donde me solicitaban entregar el puesto, pero posterior a que ya habían ingresado a la oficina, solicitud que por supuesto respondí diciendo que me voy a abstener porque legalmente yo sigo siendo la gerente del hospital. Entonces, sí quiero hacer esa denuncia de ese ingreso irregular a las oficinas de gerencia del hospital. De pronto podríamos saber qué tipo de elementos tuvieron accesos y la persona que decía usted que lideraba esto y que no tiene nada que ver con el hospital ni con el tema de salud. No sé a qué pudieron haber accedido dentro de la oficina. Como te digo, tengo mucha información dentro de la oficina, tengo información muy delicada, información financiera, tokens, sellos, o sea, todo lo que manejamos dentro de la gerencia y digamos que ya el tema del ingreso irregular también va a quedar en manos de las autoridades competentes. Entonces, ya que realicen la investigación respectiva. Es una denuncia muy delicada lo que usted nos dice por más que todo por la información que tiene allí, por el tema financiero, por el acceso a las cuentas y pues porque esta persona si me dice usted que no tiene nada que ver, no era la gerente encargada, no estaba la junta directiva, pues muy delicado el acceso a esto. Finalmente, y para terminar esta conversación y quizás haber resuelto algunas dudas, ¿en qué cree usted que terminará esta disputa entre usted y el alcalde? Porque la junta directiva no se ha manifestado o no conocemos qué piensan sobre este tema. John Diner, como te digo, yo ya acudí fue al derecho para poder pues como dar trámite o que evolucione este proceso. Me parece delicado que el señor alcalde esté desinformando a la comunidad y esté desconociendo la legislación colombiana, esté desconociendo el reglamento interno de junta directiva y además esté desconociendo el carácter de entidad descentralizada del hospital con autonomía administrativa y financiera. Entonces, me parece muy delicado la información y también la incertidumbre que el señor alcalde genera ante los medios con la comunidad sonsoneña como si el hospital hubiera tenido una muy mala gestión, ¿cierto? como te digo, todos los recursos o todos los elementos que se estaban recopilando para el informe de gestión están dentro del mismo computador de gerencia. Entonces, no conozco, no sé cuál fue ese requerimiento que hizo el señor alcalde el sábado en la tarde cuando en la mañana ingresaron irregularmente a mi computador. Entonces, a mi computadora, a mi oficina, pues, supongo que allá debe estar toda la información, pero, como te digo, John Dairon, yo no ingreso sino en presencia del Ministerio Público acompañamiento que por supuesto ya solicite. ¿Y ya le dieron respuesta de cuándo podrían hacer ese acompañamiento? No, todavía estamos esperando, sin embargo, pues, en conversación con el personero municipal me dijo que él estaba dispuesto a realizar dicho acompañamiento. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación a Sonson TV Noticias y pues aclararnos algunas dudas e inquietudes que han surgido y que además que seguirán surgiendo a raíz de lo que ha sucedido con el hospital de Sonson que esperamos termine muy bien porque el hospital es fundamental para una sociedad y para nuestro municipio. Muchas gracias por estar acá. Que sí, John Dairon, mil gracias a ustedes por la invitación. Sonson TV Noticias se comunicó con el alcalde Juan Diego Zuluaga para escuchar su versión, pero hasta la hora y fecha de la edición de este noticiero no ha sido posible obtener declaraciones. Música ¡Gracias!